La Feria Internacional de Muestras es un escaparate que cada año reúne a miles de personas de todo el mundo. Lo más llamativo, sin duda, son los stands con toda clase de objetos y diferentes tipos de comida. Los vendedores utilizan técnicas que no dejan indiferente a nadie. ¿Qué técnica utilizáis para atraer a la gente y explicarles esto? Pues dar muchas voces y que nos escuchen, básicamente, porque hay demasiadas tiendas y demás cosas que comprar. No, tanto como voces. Yo no me pongo micrófono, me parece un poco brochero. Hay quien lo hace, hay profesionales aquí de venta que se ponen un micro y tal. Yo de cara a cara y con el tono que utilizas habitualmente para hablar con las personas. Lo único que hacemos es explicarles un poco las propiedades de la sartén, pero demostraciones hace años que no hacemos. Productos que hay que enseñar cómo funcionan, porque la gente tiene que fijarse, tocarlo y la técnica es especial. No, no te la puedo explicar demasiado largo. ¿Quién no ha ido alguna vez a la feria y se ha topado con algún objeto un tanto peculiar? Y es que solo aquí podíamos ver el tapón más sorprendente con eslogan propio y que sirve para cerrar casi cualquier botella del mundo, además de las tijeras para cortar pizza sin quemarte la punta de los dedos gracias a un peculiar inventor. Me llamo Javier Pajón Permuy, me acordaron de mi nombre. El tapón taprés vale por tres. ¿Por qué? Porque es un tapón hermético universal, hermético. Bueno, por lo que he hecho ha sido modificar una tijera e incorporarle una bandeja de cerveja. Esto me lo van a copiar los chinos ya mismo. Un incordio para las mujeres es que se vean los tirantes del sujetador con camiseta. Ya no tendrán que preocuparse gracias a este mecanismo. Poniendo un tirante por este lado y este por el otro y quedarían escondidos detrás de la camiseta. Para los asiduos al tupper ahora lo tienen más fácil. Ya no tendrán que preocuparse tampoco por la temperatura del microondas o porque se le abra y se le desborde la comida. Hemos encontrado en la feria el tupper más resistente y práctico del planeta. Es muy fácil de usar. Tienes las pestañas y lo pones. Esta tijera es de silicona, con lo cual si tienes otro molde, que no sea este, que sea un cazo, que sea una lechuga, una sandía, lo que sea, que tenga el mismo diámetro, lo pones encima y lo bajas con las pestañas. Si les gusta cocinar y alguna vez han pensado en cómo fusionar un pepino y una zanahoria, en la feria internacional tienen la respuesta. Se trata de un cuchillo con infinitos tipos de cortes para deleitar con experimentos a sus más fieles comensales. Eso sí, organicen la cena con tiempo porque su muñeca tendrá que coger práctica. Los dulces especiales también tienen un hueco en la feria, pues aunque parezcan mutaciones de gominolas de ositos, son totalmente naturales. Y están hechas de frutas y son todas artesanales. Lo que pasa es que las hacen precisamente tan grandes porque llaman muchísimo la atención y viene todo el mundo a mirarlas. Los frutos secos son diferentes, con propiedades únicas que degustan la mayor parte de los asistentes a la feria. ¿Qué? ¿Cogen muchos? Bueno, podrían coger más, pero nada, está bien. Sí, sí. ¿Y qué son? Son anacardos con samoy miel, son típicos griegos y son muy buenos antioxidantes. También fomentan una enzima que es buena para evitar el cáncer. Pero este año tenemos mucha más variedad, tenemos avellanas, tenemos almendras, tenemos cacahuetes. Ya saben, como decía aquel mítico anuncio, busque, compare y si encuentra algo mejor, lléveselo. Lo que está claro es que esta feria de muestras nunca deja de sorprender a propios y a extraños.